¡Ay, hijo de su fin! ¡No manches! ¡No manches! ¡El César Bono! ¡Qué pedo! ¡No manches! ¡Pero si fue en las noches! ¡Vamos a vender piñas, hijo de su hija! ¡Pues nada! ¿Aquí qué se hace? ¿Dónde hay las sabrosas? ¡Aquí! ¡No, pero estamos buscando mujeres! ¡Estamos buscando mujeres! ¡Solteras! ¡De bajo autoestima! ¡No, güey! ¡Está trabajando con la tuya! ¡Oye! ¡A mi reciben ya! ¿De cómo es cuando andábamos en Rusia, güey? ¿Que no anochecía? ¡Ah, sí, cierto! ¡Sí, no manches, carnal! ¡No manches! ¡Ahí me acuerdo que eran, ¿qué? Las 2 de la mañana y todavía... ¡No! Las 10 y media, 11 de la noche y apenas se estaba ocultando el sol y a las 2 de la mañana el lamparazo, carnalese. ¡Ay, tú, manches! Aquí en México también me siento como en Rusia, carnal. Llego de la fiesta y digo, ¡no manches! ¡Si me acabo de acostar y ya salió el sol, hijo! El dinosaurio que traes acá atrás también andaba en Rusia, ¿verdad? Pero... Pero está mal... No, pero... ¡Ah, ese es de los míos! ¿Pero qué traes? ¿Qué? ¿Es acá tu pompi? Es mi funda. ¡Ah, no! A ver... ¡Mucho gusto, señor funda! ¿Cómo estás? Un placer. ¡Ah, feo! ¡Qué gusto, por favor! Yo vi que el pinche borrego naba a su funda, güey. ¡Ah, no, bueno! Es que fue lo único que alcancé en el camino, hijo. ¡Era el comodín! Y tenía chichis, entonces ya era una manche, ¿no? Dije, mira, borrego... Dije, te cambio un borrego por un chivo y se prestó. Dijo, ¡va! ¡Puda! ¡Qué ofertón! Bueno. ¿Sí, bueno? ¿Cómo? Sí, ¿me puedes comunicar con el borrego naba? ¿Qué pasó, mi comp... ¡Ah, qué trato! Ahí está, sí, sí es el borrego. Sí, es el borrego naba. Vengo aquí con el Fakir, que dice que tú eras su funda en Rusia. Sí, sí fue mi funda, pero él también fue la mía. No, 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 manches, carnal, no estés hablando en falso, carnal, ¿eh? Porque la neta, este, tú eras el que se empinaba, ¿sí o no? No, no quería yo tapar esta cloaca, ya pasaron varios años, pero ¿cuántas veces no llegaste a mi cama que tengo frío y que tápame y que no hay cobijas? Yo le dije, yo le dije al Fakir, le dije, mira, no hay cobijas, pero si tiene frío, métete un dedo por ahí y se mete el dedo, güey, ya se durmió bien acurucadito. Y como a las dos horas me dio lástima, dije, no, ya, 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 de bromas ya estuvo. Y que le quito el dedo de ahí. Y se le terminó, y no sabe que les comijan. Ya nos exhibiste. O sea, la neta no me quieras voltear, borrego, porque tú fuiste desde aquí, desde México, me dijiste, ¿qué trasa, qué vas a hacer en verano? No, pues nada, este, te invito a Rusia, dije, bueno, vamos, ¿a consecuencia de qué? Y ya estando allá, me la dejaste cariño, no se va el hijo. Pero que no habían hecho un trato de que le cambiabas un borrego y que, ¿cómo era? Ah, sí, es que le digo a mi carnal, el escorpión, que te dije que si te cambiaba el borrego por un chivo y te pegaste, ¿sí o no? Sí, la neta sí, eso no lo puedo desniegar. A ver, frases para ligar. No, hijo, es que no me enche, no. Es iraña, cabrón, es incensura en el tutú, güey. En el tutú, no, pero es que el faquir siempre se comporta, pero no, este, bueno, ahí le va una, este. Si eres, este, si eres virgen, te lo, ah, chale, ahí va ya, ¿no? Pues que agarro y que le digo. Ah, pues ya, la voy a tener que soltar, hijo, pero. Si eres virgen, te lo he brincado para que veas que soy creyente. ¡Ah, güey! Disculpe, ¿ya hay quecas? Oh, no, ahí dice que ya hay quecas. Quiero mis quecas ahorita. Dime mis quecas. Ay, si ni han abierto, ya pusieron el letrerito. Está bien. Oigan, ¿ustedes son fans del faquir? Sí, a loco. Vale, vale. A ver, ¿cuánto no hay una del faquir? No te esperas, mamacita. Toda la noche, si quieres. Lo que aguantes, hasta que me quedes dormida. Ah, chale, anda bien, sácale punta a mi carnala, eso. Mira, ya sacó el cono, cámara, ya se mola. Ah, monorrecio. ¿Qué pasó? ¿Ya te derrotaste o qué? Pero mira, trae el aguajolote, hijo, para reponer la energía. ¡Hijo de tu vida! Ya te caché, sí o no, carnal. Sí, no es una aguajolota. Un kilómetro y una torta de tapar, ¿no? Y otro kilómetro y otra. ¿Eh? ¿Y es corriendo? ¿Y es corriendo? Ay, ¿te crees, Iron Man? ¿Qué hijo? ¿Estás haciendo el reto del Iron o qué? Solo con magia no se consiguen estos músculos. Cinco de bicicleta, dos de corrida, uno de té de hierbas y ya. Y luego dices, ay, ¿por qué no bajo de peso si hago un chingo de ejercicio? ¿Algo que le quieras decir al amor de tu vida? Fue bueno mientras duró. No, ma... Ya valió, ma... ¿Por qué te cortó, carnal? ¿Cómo que no? ¿Hace cuánto te cortó? ¿Te cortó en enero? No, ma... ¿Y cuánto tiempo tenías con ella? ¿Dos días? Chale, no, así no juega, carnal, no meches, eso fue free. Es un patrita, es tu cara, no es un vuelo, son tus besos, no estremezco, oh, oh, cuando calentan sol. ¿Ves? Así debías de cantar, con esa efusividad y esa vida que proyectas. Ese entusiasmo y esa alegría, carnal. Luis, no lo conozco, nada más a los seres del norte. Ah, güey, ya ves, ya ves, estamos bien, Vicente. Ya nada más por esa te la perdono, carnal, porque ya estaba dos de cortarte, pero chido, carnal. Mira lo que te perdiste, ch... Bueno, lo intentamos. Ya le dije. Ahí está, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Oye, ya sabe. Ya se está poniendo... ¿Qué quieres que te compre? ¿Qué te compre? Una tanga de esas, mira. A ver. ¿Tiene una de esas que eleva en las pasiones? ¿No? No, men, no hay nadie. No quieren vender, ya no... Estaban buenas, ¿eh? Es que yo quiero comprar ropa de mujer íntima, estoy mal. Está bien, ¿no? Bueno, ¿cuánto me vendo en la tuya? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? A mí me gustan las trabajadoras como la que traes. No hay pedo, con que huela chingón. Está bien, después te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Pero enséñame tantito tu calzón. Enséñame, enséñame, enséñame un calzón, un poquito. Ni trae la carnala. ¿Eh? Lo que quieras. Ay, ya, no lo has dado. ¿Qué quieras que te dé? No, nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto por tu canquita? No, ¿cuánto? ¡Ay, hijo de su pin! No manches. No manches, el César Bono, ¿qué pedo? No manches. Pero si fue en las noches, vas a vender piñas, hijo. ¿Por qué le estás cerrando el ojito? ¿Eh? No estás coqueto, ¿eh? Ay, 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 hasta cogíarte un pie. Pues nada, aquí, ¿qué se hace? ¿Dónde hay las sabrosas? Aquí, canchibra. No me parece que este chico sea muy listo. No, pero estamos buscando mujeres. Estamos buscando mujeres. ¿Mujeres? Solteras, debajo de autoestima. No, güey, está trabajando con la tuya. Chido, pinche, fasquil. ¿Eh? ¿Fasquil, hijo? No manches. ¿A poco yo te digo, pinche, al acrán plateado? No manches. Nos despedimos con el grito de la guerra. ¡Pelúchenle el estuche!